Lleva mucho la atención después del sermón que les dio, las barbaridades que les dijo Manzana, fuerte fue, justo antes de la nominación, no le han puesto prácticamente votos, uno solo tiene en contra. Es decir que no modificó mucho lo que los jugadores tenían pensado, por lo menos hasta el momento. Hora de ver qué pasa con Agostina, pero antes de eso vamos a ver qué pasa con la falta de cigarrillos, de puchos en la casa, mirá. Esta semana yo me refiero a estar tranqui. No, no tengo puchos. Y si le pongo alto grado, fumo. Es así, boludo, en el momento que tenés ganas de fumar, me lo fumo. No, boludo, porque en un momento no vas a tener más. Sí, para mí es más, si vos no se lo hagas otro, probablemente te termine los puchos antes de que termine la semana, amigo. Pensá que tenés dos puchos por día. Ah, bueno, pero después comer, suficiente. Uno después de comer. No, 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 no. Los de manzana en algún momento empiezan a cargarlo. A mí me regaló uno solo. Vos te vas a hacer el pillo, manzana, manzana, me vas a reventar el pucho. Ah, boludo. Joder, p***. Una cara de preocupación de Emma. Vos, tenés dos opciones. Una voy a dormir y la otra es entrenar. Tipo, esos momentos que te agarras el ataque, a moverte, a moverte, a moverte. Y si no, bueno, la peor es comer. Que no va. ¿Cuánto te quedan, no? Pocos. Ay, no, pocos ya voy. Pero, amigo, por favor. No, 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 estoy cuidando, estoy cuidando. Pero, ¿cuánto? ¿Vos de esa, no? Bueno, bien, venís bien, boludo. ¿Te quedan diez? Tratá de medirlo. A ver, quiero ver lo que es. Este es más mareado. Mirame este y este. Está ahí contrabando la p*** madre. Para tal, para mí no escucha. Ese no lo vi yo. No, no, ese vale. ¿Ahora? Vale, no, no, porque muchos. Te cambio por varios. No, 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 ¿sabes? Repetido. Repetido, listo, el repetido. No sé, tengo esto. No, no. Emma, tengo para darte uno. ¿Sabés lo que pasa? ¿Qué? Le saqué el cosito. O sea, tenés de un lado tabaco y del otro lado tabaco. ¿Se puede fumar o no? Sí. Todo como yo. Los que más tienen problemas con los puños son Emma, que ahí lo veíamos, y Agostina también. Hablando de Agostina, va al confesionario en vivo. Ahí vamos. Atención, por favor. Agostina, al confesionario. Muchas gracias.